Y en este caso chicos, momento de lo viral. Atentos sobre todo los papás, las mamás, porque es la popular pregunta. Gordo, ¿puedo llevar los chiquitos a la cancha? Gorda, ¿puedo llevar los chiquitos a la cancha? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, quedame tranquila. Y miren lo que pasó. Y de repente la mamá abre Instagram. Y se encuentra con esto. Me infarto. Mirá. No. ¿De dónde está? ¿Qué hacen los pibes ahí arriba? Contextualizame esto, por favor. Esto sucedió en la semana. Jugaba Chicago, que tiene una hinchada importante. Matadero, República de Matadero. Exactamente, una de las más importantes del ascenso. Y en este caso se viralizó en el partido contra Ferro. Estos pequeños barrabrabas, por así decirlo. Alentadores. Hubo muchas críticas respecto a quién cuida a los chiquitos, qué pasó con el papá de esas criaturas. Bueno, dicen que el padre es ese que está ahí de gorrita blanca custodiando a los pequeños que aparentemente están seguros agarrados en esa bandera con una especie de seguridad en el caño de arriba. Ponele. Es un poquito cuestionable, pero bueno, hay que adornar eso. Claro, imagínate la madre que se lo juro a ver. Está bien, no, 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 no se justifiquen ustedes, varones. Imagínate que la madre le pregunte, che gordo, cómo están los chicos, todo bien. Sí, amor, está bien, sí, amor, está bien, fantástico. Jugando, ¿a dónde? ¿A dónde? Sí, claro. Y me va a... En el para avalancha. Claro. Yo me infarto, ¿entendés? Divisiones inferiores de la pasión por el fútbol argentino. Sí, sí, por la parte es, mandame un video, quiero ver qué están haciendo los chicos. Y bueno, para guantalla, me subo al para avalancha y ahí están los nenes. O, claro, sostengo, digamos, el todo, la bandera, no sé qué, lo que está colgado ahí. Aparte, el último detalle fundamental, el nene está ciertamente tranquilito, algo temeroso, en el lugar de altura, pero la nena se da vuelta y mueve el brazo, pide más. Sí, 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 alienta a la hinchada, digamos. Bueno, ahí está, exactamente. Futuro, en este caso, la barra de Chicago tiene, porque acá hay dos nenes, ascenso en su estado puro. Yo me infarto, que lleguen a ver a mis chiquitos ahí saltando. No, no, un montón.